Perú tendrá una nueva oportunidad de demostrar su crecimiento en el atletismo internacional. Esta vez será el turno de seis deportistas nacionales que tienen las maletas listas para viajar al Mundial de China a realizarse del 22 al 30 de agosto. La delegación peruana será integrada por las fondistas Hortense Arzapalo y Clara Canchanya, quienes competirán en la prueba de maratón femenino. Otra atleta clasificada es la marchista Kimberly García, quien logró la clasificación a China en la Copa Panamericana de Marcha realizada en Arica. Kimberly viene de quedar quinta en Toronto 2015, donde acusó un severo problema de deshidratación que le impidió pelear por una medalla. En tanto, en la rama masculina el clasificado es Pavel Chihuan, marchista que ostenta la medalla de oro a nivel sudamericano, en la prueba de 20 kilómetros. Chihuan también estuvo en los Panamericanos de Toronto, donde no pudo mejorar su marca. En la maratón masculina el único representante peruano será Abel Villanueva, quien logró la clasificación en Corea del Sur con un registro de 2 horas 17 minutos y 38 segundos. Y la única representante limeña en la delegación teruana será Paola Mautino en la prueba de salto largo. Paola clasificó a este mundial de Beijing en el sudamericano de atletismo de Lima, donde ganó medalla de oro en un salto de 6 metros y 48 centímetros.